ADVERTENCIA El siguiente programa es de contenido explícito, no apto para sensibles, débiles ni mamertos. Les recordamos que las personas que conforman Raining Metalheads son solo personajes política y moralmente incorrectos. Para nada apoyan el abuso de ningún tipo. Recuerden, son perdedores, no malas personas. Si prefiere ver contenido familiar, replantee sus decisiones y si en algún momento se siente ofendido, bien puede irse a llorar. Paz. ¿Cómo se encuentran? Nosotros estamos ya en el último capítulo de la temporada número 2. Ya se acabó esto. Igual que la primera temporada, seguimos pensando qué hacer con nuestras vidas. Como pueden notar hoy por algunos de los fondos de pantalla, los temas son bastante serios, controversiales, peligrosos y muy sangrientos. ¿Qué más parceros? Soy Vladimir Marín, su favorito del grupo, más conocido como El Ciego y Pobre. Me encanta el glam y el heavy metal. Además de eso me dedico al trabajo social y soy profesor de derechos humanos. ¿Qué más maná de gonorrea? Soy Cristian Bedoya. Me reconocen por ser el calvo. A diferencia de estos locos, enfermos y depravados, soy el diseñador. Mi género musical con el que más me muevo vendría siendo el death, el black y el trash. Hey, soy el cuervo. Honestamente no sé ni por qué existo. De vez en cuando conduzco este programa. Mi cuerpo no es 80% agua, es 80% monster. Y amo el black metal. Hola, pichurrias, esperpentos del demonio. Mi nombre es Figo. Me gustan diversos géneros musicales. Pasando desde el rap conciencia de mi perro hasta el heavy metal, el trash metal, inclusive algunas maricaditas de neopunk. Y me encanta, me encanta comer uvas verdes, parce. Por favor, regálenme una libra de uvas verdes, hijueputa. Lo necesito, en serio, por favor. Hola gente, soy Leo. Me gusta el progressive melodic metalcore y el gent. Me interesa el tejido social desde la psicología y el arte. Soy músico, escribo melancolía, disfruto de un buen café en la mañana y tertuliar con polita en la tarde. Sonría siempre que se pueda, en la buena, todo bien. Hey, soy Sacho, profesional en sonido, músico y poeta. Soltero, a mi padre hace 22 años, no le veo la jeta. Amante del vallenato y la guitarra, una ceja blanca destaca mi mirada. Buenas, mi nombre es Jacqueline. Tengo 14 años y ya picho. ¿Ya qué? Jacqueline. Disculpa Jacqueline, Jacqueline, una pregunta. Jacqueline, ¿tú conoces algo del término de asesinos seriales? No me acuerdo que cada vez un primo pusió a una prima y le dio un tren de puñalas de carne en esa coca. La mató. ¡Hueve puto! ¿Qué? Me refiero a muerte, a muerte de otro tipo. ¿Por eso usted cree que a punta de picha no lo matan a uno? Pues no sé, qué difícil morir a punta verga, ¿no? Sí, pero eso me hizo recordar un caso que hubo entre tatuadores, que un tipo embriagó a la mujer y... ¿Quién a tatuar, perro? ¿Qué putas? Maricarra, uy, si la madre. Pero un vocalista de metal también hizo eso. ¿Qué? Es que es un vocalista, güey. Creo, tengo, no sé, creo que fue Gorgoroth. Sí, fue uno de los dos de la escena de Black Metal, pero no me acuerdo cuál. Fue Infernus, que hizo eso, que es que estaba borracho y al mal lo metieron... O sea, le metieron como... Sí, creo que fue Casar por Cárcel, una vez nació Libertad Condicional y no pudo salir del país por tres años. Ese es el mal argumento, que estaba borracho y toda la vaina. Pero pues obviamente fue muy denso. ¡Qué piloto es loco, güey, güey! Estar tan enfermo como para hacer eso, güey. Es que eso es denso. Pero no, venga, ya, hablemos de asesinos en serie. O sea, esto es un tema bastante denso porque... De hecho, empecemos por el mismo término, asesinos en serie. Eso sale hasta los 70, cuando pues estaba toda esta vaina de que estaban ya en producciones en masa de ya cosas, o sea, artículos y todo. Y pues, ustedes saben que en Estados Unidos siempre han habido asesinos así, resto, o sea, resto. De hecho, es uno de los países con más asesinos seriales que existe. Entonces ya fue un man que decidió y no se tentaba llegar y decir, ok, vamos a ponerle el nombre de asesinos en serie, ¿sí? Fue hasta ahí que se le conoció como asesinos en serie. Pero pues, digamos, pensándolo un poquito, ¿qué lo define usted un asesino en serie, digamos, actualmente, que no definió a esta gente antes como asesinos en serie? Porque fueron serios genocidas. No sé qué opinas. Pues, parce, es como... Esa gente es como que cogen eso por deporte. Esos gringos son re locos, güeyón. Es como, hoy amanezco, oh, buen día. Hoy cogeré una escopeta y le estallaré la cabeza a 15 personas. Así como jugando Doom. Marica, pues, respecto a lo que usted dice, Cuervo, hay una serie de eso en Netflix, muy buena, y es de cómo se llega al concepto de asesino serial. Se llama Mindhunter y explora eso. O sea, al principio, digamos que en el FBI quedaban un poco locos. ¿Por qué? Porque no tenían como un patrón tan exacto de cómo actuaba un asesino serial. Entonces, un man llegó y se le ocurrió decir como, venga, ¿por qué no hacemos unas entrevistas con esta gente? Hacemos un estudio psicológico de por qué lo hacen, de cuáles son, pueden ser unos signos de alarma. Y así rastreamos mucho más fácil y sabemos cómo actuar cuando se dé un caso de estos. Entonces, eso fue, como usted lo dice, como en 60, 70. O sea, de hecho, sí te voto el dato porque, o sea, lo tengo aquí, de cómo surge esto. Y todo surge, pues, a través de la publicidad tan grande que se le dio a los casos de Ted Bundy y David Berkowitz. Bueno, Berkowitz, así se llama, que fue en 1970. Y fue lo acuñó un man que se llama Robert Ressler, que era como un criminólogo. Entonces, bueno, llega y pasa toda esta vaina de Ted Bundy que fue, pues, parche, creo que, si no estoy mal, fue el primer caso televisado. De un juicio, sí, totalmente cierto. Y, pues, claro, fue una publicidad. Entonces, a raíz de eso es que ya deciden decir, bueno, pues, este man ha matado aparentemente el resto de mujeres. Pum, asesino en serie, ¿sí? Que con él es también, ese man es bastante denso porque, o sea, él luego lo condenan por una serie de crímenes de mujeres, o sea, por una cantidad. Pero no fueron por las que en realidad él mató. Y, de hecho, días antes que lo vayan a apelar es cuando él llega y le dice, guardia, estoy cagado en la risa porque a mí me condenaron por el asesinato de como cuatro o diez, nena. Y, en realidad, maté a más de cuarenta y pico. Decía el man que tenía una mano de cadáveres en una montaña y que... En un bosque. Sí, en un bosque. Que gonorrea siga, plat. No, sí, pero, parche, digamos, pero, bueno, ese término asesino sería, sí, es como muy reciente, pero, digamos, eso ya es algo que se viene durante la historia. ¿Cuál es esto? Jack el destripador. Jack el destripador. Jack el destripador, parche. Y yo también creo que los reyes medievales, toda esa gente que estaba como tan metido con la religión y... Pues todos los feudales, las cruzadas, los papas. Todo eso. Las cruzadas también. Las cruzadas también. Y ahí es donde uno, como el interés del ser humano llega hasta tal punto que tenga que exterminar con la raza humana por satisfacción propia o por intereses. Es una vaina súper loquísima. Eso me recuerda mucho a B de Venganza. Ahí habla un poquito acerca de eso. Esa película tiene un poquito ese contenido. Porque, bueno, digamos, le toca algo interesante, ¿no? Y es en cuanto, digamos, hay asesinatos que son por intereses de, pues ya sea de cualquier índole, pero hay otros que ya son por puro y mero placer. Digamos que desde el tema psicológico, ¿cómo lo abordan ahí? Pues, parce, yo ya lo había mencionado en un podcast hace bastante ya tiempito, que de los asesinos seriales, sicarios, esta gente que, pues, suele matar, solo el 5% son psicópatas. Del resto son personas que lo hacen por mero gusto. Es decir, son personas que están en sus cinco sentidos, que son personas que realmente lo hacen por simplemente placer o por algún interés. O sea, lo que decía Vladimir. Pero espere, 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 Leo. Es que, de todas maneras, según lo que yo he indagado, realmente cuando uno empieza a matar, o sea, pues, marica o no, uno ve, por ejemplo, una persona en la calle y, pues, por mal que le caiga a esa persona, usted no dice, parce, lo voy a matar. ¿Por qué? Porque hay unos neuronas reflejos que le dicen, parce, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo entraría usted en ese proceso de remordimiento? Y usted termina no haciéndolo. Porque si no fuera por esas neuronas reflejos, créame que todos seríamos asesinos en potencia. Lo que pasa es que también hay un tema de moralidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que, sobre todo, Colombia está muy influenciado hacia la parte católica y, pues, matar es un pecado, pero, pues, obviamente también es violar una ley porque, pues, es una vaina de derechos humanos y, bueno, en fin, es quitarle el derecho fundamental a una persona el derecho a la vida, etcétera. Y, bueno, lo que decía Vladimir es muy cierto. Eso va más allá. Yo creo que el principal tema de muerte son la parte de interés. Porque es que realmente en la parte mental lo hacen algunos por mero disfrute y también se ve muy influenciado depende de cómo fue su infancia o qué experiencias tuvo desde muy niño. Porque muchas de estas personas, si lo vemos desde un punto, pues, ya más psicológico, son personas que la violencia es algo normal para ellos. O sea, dentro de su mundo siempre es algo normal, está bien. O sea, por eso a veces dicen, bueno, no sé, para el hijo de un ladrón quizás ver a su papá robar es algo natural porque lo hacen para conseguir sus alimentos, para pagar un arriendo, para, sí, y ese tipo de cosas. Entonces, un hijo que ve creciendo, que le están dando la jeta a la mamá, que le mataron al hermano, o que de pronto, aquí se da mucho, lastimosamente hace mucho tiempo, pues, el tema de la violencia en los barrios, que de pronto me mataron un hermano, o mi papá está en la cárcel, cosas de ese tipo de cosas, son parte de la cotidianidad, incluso de la ignorancia de muchas personas que a veces no tienen como los recursos, lastimosamente, para estudiar. Eso se da mucho por eso hacia ese tipo de población también. Pueden que digamos también, pero ahí también tenemos que ver la otra perspectiva, pues, la otra cara a la moneda. Porque usted sabe que también, pues, el asesinato de personas se volvió un oficio, una profesión. Y digamos, aquí en Colombia lo vemos en el caso de los hícaros. Claro. Y es eso, o sea, no tengo otra forma más de, yo, por decirlo así, poder trabajar, poder darle un sustento a mi familia, y tuve que optar por las razones sociales que usted estaba explicando, tuve que matar gente. Pues, precisamente porque no tenía de otra. ¿Mato yo o me matan a mí? ¿Sabes a mí qué me parece interesante? Que Leo tocó el, Leo y la tocaron el componente, el componente netamente religioso. Ah, ok. Religioso. Y, parce, acá en Colombia hay una historia muy curiosa. O sea, ¿ustedes sabían el caso de los doce apóstoles? Sí. ¿Ese es el de los paracos? Sí. De hecho, había un... De hecho, creo que una serie o una peli, algo así. Yo no sé si... O sea, no tengo ni idea de que ella sería. Creo que es una novela de los doce apóstoles. Pero el caso es que yo estuve leyendo la historia del cura que comenzó ese movimiento y el man como que escuchaba los pecados de la gente y se hacía... Y, pues, normal. O sea, como que llegaba, escuchaba, entendía. Y marica terminaba diciéndole a los otros compinches que mataran a esa gente. Cuando tenían, por ejemplo, nexos con el... Con el... Con los guerrillos. Tenían nexos con grupos de izquierda o algo así. Y, pues, ya la gente literalmente le daba miedo ir a misa y le terminaba sacando el cuerpo como... No, padre, es que usted tiene un aliento muy pailas, que no sé qué. Pero es que marica era tremendo determinante para que mataran a otra gente. O sea, el man no lo hacía por su cuenta, pero mandaba. ¿Ustedes qué piensan de eso, por ejemplo? Hay un tema político. O sea, venimos viendo el mismo patrón que se repite, digamos. En las cruzadas fue lo mismo. Eran papas que llegaban y... O sea, bueno, la excusa era un tema de religión de que, bueno, vamos a llegar que Dios, porque el otro Dios es el paila y no sé qué, ¿sí? Pero, en realidad, fueron unos intereses políticos refuertes. Entonces, lo que hacían era influenciar a los reyes, que eran los que tenían en ese momento el poder, y decirles, bueno, usted quiere tener como el poder de Dios y salvarse usted y que su reino prospere. ¿Allá para allá? ¿Sí ve esos árabes que están ahí? Se sigue repitiendo. Lo que pasa es que los contextos son diferentes, pero la religión ha propiciado bastante... Bueno, la religión no, las instituciones más que nada. Las instituciones de por sí religiosas son las que han incitado muchísimo y han propiciado este tipo de asesinatos y genocidios. Entonces, digamos, en Colombia obviamente se ve porque somos un país, bueno, tercermundista supremamente arraigado a costumbres religiosas que, pues, se ve en todo, marica, que los curas se están influenciando en todo. Pero este tema de los dos apóstoles es bastante grave. De hecho, cuando sacaron la novela, si no estoy mal a los actores y a los realizadores, los amenazaron re feo, o sea, los iban a pelar y todo, y tuvieron que irse un tiempo del país y toda la vaina. Pues, marica, tan densa es la vaina que el juicio del hermano del expresidente todavía no ha llegado a un fin, parce. O sea, hay ahí todavía como intereses re ocultos. Es que imagínese, o sea, es una vaina densa. Y aquí en Colombia tenemos asesinos seriales muy densos, güey. Y no solo eso. Lo otro es que, por ejemplo, hay un tema ahí delicado, y, pues, desafortunadamente Colombia, y hoy en día se sigue viviendo y me da cagada, porque, digamos que ya viéndolo desde el punto social, aquí la cultura frente a ese tipo de cosas es muy natural. Y nosotros, bueno, nosotros en sí, no sé, no creo tanto, pero sí mucha población o una gran parte de Colombia consume mucho narcotráfico y sicariato. O sea, en novelas, si ustedes se dan cuenta el contenido de televisión que vemos acá, ¿qué es? Escobar el patrón del mal. Las muñecas de la mafia. Narconovelas. Narconovelas, exacto. Y, ¿qué traen? También traen las novelas mexicanas que hablan de ese tipo de cosas. A la gente le gusta eso, le gusta consumir eso, y eso es una cagada porque eso se sigue presentando una y otra y otra vez. ¿Hay una crítica que quiere hacer súper rápida? Quería decir que... Quería decir súper rápido, antes de que... Yo no sé por qué aquí a la gente le parece muy chimba cargar una camiseta con la jeta de Escobar, weón. Esa mierda nos ha traído un montón de problemas, parce, a nivel de economía, a nivel del mismo nombre, a nivel de cultura. Y la gente, a pesar de que sabe lo que hizo ese man, la cantidad de cagadas que hizo en Colombia, y la gente prefiere ponerse una cara de Escobar que cualquier otra persona, no sé, cualquier otra cosa, un emprendimiento colombiano que puede dar mucho más fruto que esa mierda, porque es feo. Y hubo una época que, por ejemplo, en Antioquia, a Escobar lo veían como él, literalmente como, es que Don Pablito me dio casa, es que Don Pablito, o sea, Don Pablito los compraba con cosas mundanas, y la gente le confiaba. Lo trababan re duro. Muy complicado. Muy complicado. Y sí, esto es todo como que enaltecen a un personaje que hizo mucho daño. Todas esas historias, todo... Pero es que fíjense que eso también... ¿Sabe qué es lo complejo? Que comparten ellos, es que estamos... Bueno, no todo, no voy a generalizar tampoco porque uno es así, pero entonces muchos como que intentan maquillar ese lado tan perverso con un lado aparentemente muy filántropo, entonces ayudar a la gente, y eso es lo que hacía Escobar. Entonces él se enfocó fue en ayudar a esas comunidades súper pobres de Medellín, entonces les doy casa, les doy una vivienda, comida, un trabajo, y bueno, X, les estoy dando una vida, ¿sí? Para que no tengan que estar sufriendo tanto, y se las estoy dando de una manera aparentemente fácil. Y así es que él maquillaba eso, porque es que de por sí, si usted se gana el poder popular de la gente, pues cuando lo vengan a joder, va a tener quien nos respalde. Y digamos que los asesinos seriales no hacen eso, pero tienen ese carisma. No todos, pero tienen carisma. Sí, sí, sí. Y así es como maquillan eso. Es que de hecho, lo que usted dice es muy importante, Cuervo. ¿Por qué? Porque a Pablo Escobar, cuando lo iban a buscar a las comunas, que todo el mundo sabía que el man se estaba escondiendo en alguna comuna, todos eran, venga, vio a tal man, vio a tal persona. No, ni idea. Yo la verdad no lo he visto pasar por ahí. Y pueda que haya pasado hace 5 o 10 minutos que la recompensa en metálico fuera grande, ¿sí? Pero los actos, entre comillas, de bondad de este narcotraficante compraban a la gente. Y hay otra cosa que a mí me parece interesante tocando el tema de Leo. Y es que, Leo, o sea, por ejemplo, acá en Bogotá tenemos una conciencia ya mayor sobre todo el daño que hizo el narcotráfico. Y más que el narcotráfico, a mí me parece que es esa actitud tan pendeja que hemos tenido sobre las drogas, ¿sí? Las drogas son malas, ¿ok? No las uses. Y, marica, no estamos conscientes de que estamos en una sociedad donde se consumen drogas legales y donde todo el mundo tiene una droga de predilección. Por ejemplo, la droga de predilección de cuervo puede ser la cafeína. La del carbón puede ser la nicotina y son drogas legales. La de Vladimir, en cambio, por ejemplo, puede ser, o sea, no estoy diciendo que sea el caso, pero puede ser el perico. Y, marica, ¿qué pasa con eso, güey? O sea, ¿sí? Entonces, a lo que voy con eso es que... Vladí hace eso y le da un infarto, madre. Sí, total. Me muero. A lo que voy con eso es que en sitios como Medellín todavía hay una exaltación... Y en general, en Antioquia, hay una exaltación exacerbada, más que todo como de la persona de clase media a la figura de Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque decía como, marica, el man fue un duro, hizo plata, y eso es lo que importa allá. Sin ánimo de generalizar, porque sé que hay paisas que de verdad son muy ásperos. Pero muchos sí piensan así, y aún piensan como marica, la mansión. Miren nomás la cultura de la huaracha. ¿Qué es, marica? Es una oda completa al narcotráfico. O sea, eso es, marica, no hay que ponerla con otras cosas. Simple. Es verdad. Sí, de hecho, de hecho, bueno, aquí no todo es negativo, porque pues tampoco vamos a hacerle el feo también a Medellín, porque, por ejemplo, una comuna que tuvo mucho que ver con el tema de Pablo Escobar y también con las guerrillas es la 13. Pero ¿qué pasa? Ahorita hay mucho activista, hay muchas personas, líderes sociales, en cuestión a la parte cultural y a la parte deportiva que están moviendo la comuna 13 para cambiar ese pensamiento. Entonces, eso fue hace mucho tiempo atrás, pero hoy en día tenemos, llamémoslo entre comillas, héroes, que están intentando sacar esa comuna adelante y también esa comuna tuvo muchos problemas por la ubicación geográfica que tenía esa comuna, porque por ahí entraba la droga. Sí, total. Exacto. Pero bueno, volviendo a los matones. A los matones, tan marica. Volviendo a los matones, el cuerpo es uno de ellos cada noche, cada vez que consiente la nutria. No, mentiras. Venga, no, chistoso algo, yo les quiero hacer una pregunta. O sea, ¿qué línea se cruza? Porque yo sé que muchas personas de acá, por ejemplo, o lo hablo por mi parte, ¿sí? En muchas ocasiones, digamos, cuando tuve problemas problemas muy, muy densos del tipo de bullying, de acoso escolar y universitario, yo más de una vez pensé, marica, quiero traer un arma y cargarme a toda esta gente, weón. Entonces, a lo que voy con eso es, ¿ustedes en algún momento han sentido eso? ¿Y qué es lo que los ha coartado de, pues, ser unos asesinos seriales? Básicamente, a mí, por ejemplo, lo que me coarta es como que soy perezoso y que además de eso me da cagada con la gente, marica. ¿Sabe qué? Bueno, es que como, es que es delicado hablar ese tema, ¿no? Yo creo que es un pensamiento que tal vez da como vergüenza o uno se mete ya, digamos, mucho tabú a la hora de hablarlo y decir como, bueno, sí, sí lo he tenido, ¿no? Porque no es un tema moralidad. Exacto, es un tema de moralidad. Entonces, también luego viene ese tema de la culpa, pero pues es que la culpa también es una imposición social, es una construcción social. Pero, digamos, yo siento, diría yo, diría yo, uno, pues, está la naturaleza humana. No necesariamente tiene que ser violenta, pero seguimos siendo animales y en el reino animal la vida salvaje es el instinto y sobrevive el más fuerte del que puede. Uno está eso y dos, estamos en una sociedad en la que crecemos con un consumo masivo y excesivo de imágenes violentas, parce, ¿sí? Entonces, cada momento, cada día estamos escuchando o una noticia o vemos algo de que uff, mataron a tal por tal razón, hubo no sé qué tal en tal lado, tiroteo, no sé qué, tatatatatatatatatata. Uno crece alimentándose de eso y pues también es normal de que en cierto punto cuando usted es niño en algún punto sus papás le van a explicar a usted qué es morirse, huevón, qué es matar, ¿sí? Porque, porque entonces en el televisor dijeron que mataron a tal y entonces va el niño y pregunta eso y pues tendrás que explicarle de alguna manera. Yo siento que ese tipo de cosas también, ese tipo de, como de consumo masivo que nos llega, ayudan a hacer esas construcciones que en el momento en el que digamos como dijo Figo, no sé, un bullying en el colegio, en la universidad, en la vida X, pues obviamente la persona ya tiene unos referentes brutales atrás de todo esto que ha consumido durante toda su vida y todo lo que sabe y de lo que por sí ya es como una normalidad y va a decir, uff, y si lo pego, y si lo mato, ¿sí? Ahora, aquí, 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 claro, pensarlo no lo hace mala persona. Sí, no, creo que es el límite. Sí, sí, acá hay un tema muy, muy gracioso y de hecho voy a dar un ejemplo que parece estúpido pero vean que y es hasta un poquito animalista, es gracioso, pero es que el ser humano es un poco irracional, uno cuando mata, por ejemplo, un mosco, un zancudo que lo picó, para eso no lo mata con ganas, un este puto mos, ¡pah! Y no era necesario. ¡Ah, lo cogí, fue pum! Y uno como que... Y no era necesario. Sí, y es una satisfacción y no era necesario, exacto. ¿Qué pasa? Bueno, otra cosa es que literalmente la gente le mete mucho tabú como, ah, no, yo nunca he pensado en hacerle daño a nadie, yo matar a alguien, no, quizás sí le meto un puño, pero matarlo jamás, ¿no? Pues uno a veces también tiene unos pensamientos cuando está en un desacuerdo por X o Y motivo, por temas del que sea, por el contexto que sea. Quíralo o no, uno a veces piensa en esas cosas, más que, unos más que otros, claro, pero pues también nos, de alguna manera intentamos como cohibirnos, porque, pues, lastimos, pues, digamos que lastimosamente nosotros, entre comillas, tenemos una convivencia basada en unas reglas, en unas reglas, justamente porque si lo vemos desde la parte biológica, o un poquito más instintiva, es para mantener la especie, pero al mismo tiempo la perversidad humana es tan grande que uno a veces por una diferencia de ideales quiere que ocuparse el cuervo, digo cuervo no, sino el carbo está orinando, güey. marica no, pero se está rompeando a Charles Manson. Bueno, ahora sí, volviendo al tema y retomando, bueno, dale, dale. Yo quería retomar una cosa que dijo Pigo frente al tema del acoso escolar y este tipo de cosas y ahí hay un tema súper delicado porque acá pueden presentarse dos factores muy importantes. Uno es que la persona que es la víctima del abuso escolar, o sea, literalmente llega a un punto donde explota y casca a la persona que lo está jodiendo hasta tal punto de darle su tate quieto y dejarlo sano y la segunda es que estas personas cuando ya se ven con el poder de atacar se convierten en un victimario por así decirlo y eso eso en el colegio se ve reflejado a que después cuando lo hacen fuera de la institución se vaya más a grandes ligas entonces ya no es casca una persona porque me estaba jodiendo y yo soy el chacho sino ahora es que este man me miró mal en transminenio lo casco y tras del hecho como está asustado ¿por qué no tomarme el celular? ¡Ah, puta, lo maté! El otro día de eso escuché un reportaje interesante y marica que gonorrea o sea básicamente los rateros meten puñaladas es porque usted se pone a gritar o a hacer resistencia con eso y los manes andan a mil o andan con un ribotril andan peganteados y el man decía literalmente así textualmentecito me dan ganas de dar puñaladas y que gonorrea ¿no, ñero? pues obvio o sea o sea usted amanecer un día y decir marica me dieron ganas de dar puñaladas pero marica eso es una alteración de la conciencia pues a través de una sustancia y marica y marica eso es delicado eso es delicado o sea por eso la gente borracha a veces se dan la jeta porque está muy desinhibido he conocido varios casos de personas borrachas que se dan en la jeta venga calvo yo le iba a hacer la pregunta ¿a usted algún día le ha dado ganas de matar a alguien? sinceramente o sea ¿y qué lo detiene? pues que eso está mal pero ¿por qué está mal? o sea bueno pues de hecho la vida de uno se podría ir al traste básicamente porque por muy bueno que uno sea como por ejemplo Ted Bundy o el zodiaco tarde que temprano lo van a descubrir marica o sea pero yo creo que eso es un pensamiento normal que todo el mundo tenga como esas ganas de sentir como arrebatarle la vida a otra persona como se siente eso de como verle los ojos mientras se le va la luz de hecho por eso eso me hace acordar de un asesino en serie que ya había hablado de él pero esta vez ya voy a ver su nombre real porque la vez pasada dije fue su seudónimo se llama Richard Kuklinski Kuklinski el man fue sí el man fue un un sicario de la mafia italiana si no estoy mal esperen ya le digo el dato exacto si no estoy mal no el man el man ya murió en 2008 porque el man el man fue el sicario marica se llamaba Iceman según según veo acá Iceman el hombre de hielo ese man si tenía un problema psicológico tenía una inhibición en el prefrontal y algunos otros problemas pero es que la infancia del man fue muy dura aparte llegó el papa a darle la jeta a la jeta a la mamá y mató al hijo mayor porque se espera bueno llegó Hicho llegó Hicho repartiendo traques y dijo aquí mando y vemos con Orrea y mató al hermano y el chino pues primero una familia disfuncional ultra violenta y segundo le divertía colgar gatos en las cuerdas y amarrarlos de las colas hasta que se murieran metió un gato en un horno yo si había leído eso y como que si es una patología que se repite lo de los gatos ¿no? los gatos en heredar los animales no entiendo porque es un pues sí bueno lo que pasa es que los niños cuando son agresivos con los animales es un factor para tener cuidado y pues ahí ya dependes de la educación de la persona si es una persona que crece en un ambiente muy violento es más probable que sea una persona que resulte en el tema del asesinato en el tema del sicariato de los de un homicidio etcétera etcétera porque ese es un factor un factor que detona de hecho hay varios factores detonantes y dentro de esos está el maltrato a los animales deseos piromaníacos y también hay algo en cuanto al contexto social de la familia y es un padre ausente y una madre muy autoritaria eso es casi que clave para que la persona mejor dicho se le detone la mierda y empiece a matar a diestra en el Tolima una costumbre de colocarle voladores a los a los cerdos vivos y los mataban así pero vivos cuatro sí pero ¿y por qué? qué gonorrea para cogerlos y hacer pues de chón pues todo la daña y la necesidad de hacerle eso ¿qué onda? ¿por qué? ¿y a quién se le ocurre eso? ¿sabe qué opino? que el presidente actual de Colombia debería ir al Tolima no, no, no uy parce total weón marica que lo hagan pasar por una lechona sería lo mejor weón y verlo volar en mil pedacitos marica uff que chima no, no, no no, no él merece que toda la gente que tenga algo que ver con él tenga que venir hasta Bogotá hijo de perra hijo de puta weón no, hijo de cerdos no, pero oiga ¿quién hizo eso? venga, les comento bueno, dele digamos es que el tema familiar me parece interesante y hubo uno que yo creo que Leo lo conoce Ed Gay me suena me suena el quien o sea, de hecho la historia él inspiró prácticamente la película de la masacre de Texas de la masacre con piel humana y llega y motosierra y es porque él sí lo hacía y todo a raíz carnicero de carnicero de Seinfeld eso es no es el canibal de Milky Way que es el carnicero de Seinfeld y fue un trauma que él tuvo por la mamá o sea la mamá se creo que fue que se murió y él llegó y se hizo como que una máscara con ella o sea con la cara de ella y a raíz de eso él empieza a hacer su bola de asesinatos cuando lo descubren pues maricas llegan a la casa de él fue por un o sea lo habían reportado como algo sospechoso creo que fue una parejita que iba pasando por la vía entonces un policía revisaron y encontraron una mano de máscaras de piel humana y trajes de piel humana ese es un asesino denso y él y lo que decía o sea ya viene de un tema pues muy familiar entonces esa raíz de lo que le pasó a la mamá no sé cómo puede desembocar ese tipo de cosas en en semejante comportamiento pero pues o sea es que vea cómo es la mente humana de de pues eso eso me hace acordar mucho un experimento pues digamos que no tiene mucho que ver con el tema del asesinato pero me llegó a la mente no estoy mal si fue un experimento de Watson que le hizo generar una fobia a un niño la de la del experimento del del ruido con la rata sí 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 ok que le generó un una conducta eh cómo se dice eh ui si me olvido el término para si debo estudiar más marica no más mire con los perros weón los perros son el ejemplo pero si usted los cascaba con un o sea por ejemplo si los cascaban con una escoba con un recogedor marica le cogen un miedo tremendo a ese objeto exacto y por más y por más de que usted trate de condicionarlo de nuevo de recondicionar ese estímulo negativo y pasarle como comida el perro ya tiene esos refijos es como con esta vaina me van a pelar es muy muy difícil me da curiosidad me da curiosidad desde si existiera algún asesino que comenzó a matar por miedo o sea como en defensa propia y le quedó gustando oiga curioso eso curioso eso no sé si esto se ha basado es que alguna vez creo que leí que si era basado en una peli o sea en hechos reales la peli no sé si se han visto el perfume el perfume sí muy buena película y muy buen libro en la película lo que cuentan es una Francia en no recuerdo qué años pero era cuando estaban vueltos nada que los dolores eran repaila y ya estaban estos perfumistas que eran como súper élite de la sociedad entonces solamente la burguesía podía tener estos olores buenos pero el resto del país olía inmundo y todavía funcionaba el tema del esclavismo y lo aplicaban con la propia gente de ahí entonces prácticamente lo que la película cuenta es un niño que lo venden para trabajar creo que en unas como en unas minas unos hornos pero el man nace con un olfato súper dotado sí y en un viaje que hace la ciudad ve una arena como que queda súper impactado por la nena o sea tenemos que entender el contexto de que era un man que jamás en su vida había visto una nena así que no había salido del trabajo o sea era esclavizado y seguía por los olores entonces prácticamente lo que él hace es ir donde la nena a olerla pero pues eso es un poquito acoso ¿no? eso es re raro ¿no? o sea imagínese usted acercarse a una niña y la nena se asusta o sea la nena es como venga el abuelo entonces va pasando una gente por ahí y el man se asusta porque la nena está gritando y él sigue queriendo olerla y lo que hace es agarrarla la tapa de la boca para que la nena no grite espera que los manes pasen y cuando se da cuenta la mato y eso le encanta al man porque ahí es donde empieza él a sacar sus esencias para los perfumes y se dedica a matar nenas guiado por por el olor y sacarle las esencias pero o sea el man jamás tuvo la intención porque incluso me atrevo a decir que no era consciente de que eso era un asesinato sino hasta que pues se dio cuenta de que si podía sacarle la esencia más breve si me hago entender obviamente es un tema de feminicidio bastante duro igual igual tenga en cuenta que el man estaba en un contexto bastante violento ¿no? entonces el man era un esclavo pues ¿qué acciones va a tomar? pero por ejemplo Leo tenga en cuenta nomás esta vaina usted sabía por qué empezó todo el conflicto armado colombiano además o sea tenemos de un lado las guerrillas conservadoras o sea como el tema político de izquierda y derecha sí dejemos un lado de eso básicamente bueno resulta que Marulanda estaba en unas repúblicas independientes y pues eran sociedades que funcionaban bajo su ley y además de eso eran campesinas y autóctonas o sea hacían zancochos y toda la vaina y bien bonito sí el caso es que este man ay hijo de puta ¿cómo es que se llama este político? Álvaro no Álvaro Gómez Hurtado sí Álvaro Gómez Hurtado empezó a denunciar esto en el Congreso empezó a decir como hay unas repúblicas independientes no sé qué mierdas hay que acabar eso y marica el caso es que pues terminaron bombardeando las repúblicas independientes y Marulanda dice una cosa le preguntan ¿por qué inicio el conflicto armado colombiano? y el man dice porque me bajaron tres vacas y dos gallinas entonces el entrevistador como así por tres vacas y dos gallinas empezó todo esto y el man dice es que eso era lo único que tenía entonces si me entiende es una situación de fuerza mayor que obliga a una persona como a tomar las armas y a convertirse en un asesino sanguinario porque a pesar de que o sea yo tenga afinidad con la guerrilla y no me da miedo decirlo marica es un asesino sanguinario weón y además ese man ese man pues cuando hizo toda la revolución el man comenzó siendo pues un grupo de campesinos reclamando pues ciertas cosas que le habían quitado y fuera de eso el man era literalmente un buen pues entre comillas líder militar pues militar para ese lado pues como para ese bando y lo otro es que el man pues a fin de cuentas el man si era muy cerdo o sea ese man tenía una mente muy fría para matar ese man si es que eso es eso es lo que a mi me contraria marica la vuelta es que el man cogió eso también para el terrorismo weón porque comenzó a amenazar gente a amenazar gente para que se uniera a la guerrilla o si no le desaparecía en la familia entonces el man también cogió mucha fuerza con fuerza ese es el punto Leo o sea es que bueno es que Colombia es un tema muy denso digamos yo recuerdo que cuando estábamos grabando el documental en su mapaz allá había un cuchito marica y usted lo veía era un cuchito pues X como cualquier otro cuchito campesino ¿sí? súper pacífico toda la vaina o sea un cuchito que usted le dice no hace nada weón y pues allá nos quedamos varios días y el man pues como cualquier otra persona se levantaba marica que las maticas o sea súper pacífico la verdad pero entonces pues hay tiempos muertos cuando uno graba y nos pusimos a hablar con el man y el man nos empezó a contar un poco la historia de la vida de él y parce severo asesino o sea cosa bárbara y uno dice bueno pueden ser historias de viejitos que se la inventan o eso pero pues estábamos en un caserío que era de de excombatientes de desmovilizados entonces le preguntamos a otras personas y nos dijeron que efectivamente sí y la historia de él va un poco por ese lado entonces no fue unas gallinas lo que le quitaron entonces no 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 él sí fue que tenía hijos los mataron la mayoría de los hijos otros se los reclutaron y los mataron ahí a la mujer también se lo mataron y él al final dijo yo me quedé solo y pues meterme al monte a matar al resto por pura venganza que gonorrea ¿no? y es una realidad muy fuerte que se vive que yo creo que se ignora mucho la verdad es que se ignora mucho pero es que a muchos de esos también les tocó así y no dejan de ser asesinos sino que es que las circunstancias que los llevaron a eso pues obviamente cambian entre todos no es que sea como algo que se cumpla en regla no son bastante son muy diferentes pero es que dije que la mente humana es muy densa marica lo que pasa es que es ese tema la guerra acá dale dale pues hablando un poco de la mente humana es que digo que la mente humana llega a tal punto que es tan creativo de hacer máquinas que asesinen digamos hay un caso que es de feminicidio que es de Japón que es muy chocante es uno de los casos más o sea más ásperos de 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 asesinato a una mujer que es el caso de Yunko Furota Yunko Furota fue una persona que no aceptó salir con un chino que estaba como metido en manos en los pasos el man se llama Miyano Hiroshi y que pasó no aceptó salir con ella y que hizo la secuestró la tuvo en cautiverio 44 días y le hizo más o menos 50 torturas dentro de esas 50 torturas fue meterle bombillas y reventarlas dentro de los genitales con varillas la colgó de las manos la cogió como saco de boxeo hubieron varios días que entre 200 yakuzas violaron a la chica estrellaba la cara de la chica contra el pavimento y o sea y hay más o sea hay más son como si yo no leí venga no pero yo tengo una pregunta porque siempre Vladimir lleva las vainas a una box oriental marica parce usted que tiene con los japoneses marica tiene la verga chiquita dígame la verdad Vladimir usted es negro y toda la vaina pero dígame si tiene la verga chiquita huevón porque todos los ciputas orientales tienen la verga chiquita esa muerte no fue esa muerte no fue en el capítulo 583 después de que se muriera como se llama este marica el maestro de Naruto como se nota que figo no consume porno japonés no venga hablando de eso en Asia hay un canal que me gusta mucho es de un español la verdad la gente que quizás lo conozca quizás no pero se los recomienda mucho se llama Letal Crisis en Asia hay un canal de un español no 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 ah ya sé unos españoles que viven en Japón no no Letal Crisis es un español que hace viajes a distintos continentes mostrando temas ya sé cuál es ese man un man que estuvo como todo hipster como todo alternativo marica como 24 7 que chimba un reportaje del vudú y el Bronx también el man hizo un reportaje muy bueno exacto el man el man fue a un país donde contaban que literalmente se robaban las novias en Asia en África también en Asia y en África también lo hacen pero creo que en Asia pero pero es como tradición de de los matrimonios y no estoy mal no lo que pasa lo que pasa es que es un lugar donde literalmente usted se cuadra con una chica por temas de sentimentales pero llega otro man que se enamora de la vieja si el man quiere la secuestra se casa con ella cuando se casa con ella el novio real por así decirlo ya no puede hacer nada entonces es un problema que se está intentando acabar porque eso en sí no es legal porque pues y uno aquí chillando por un celular ya inserta aquí música a mí me hacen eso y se lo juro que quiebro a alguien o sea se lo juro a mí me hacen eso y quiebro a alguien para allá iba parce o sea hasta qué punto uno llega a tener como o sea quizás sea una persona que sea muy importante para uno y uno matar a una persona porque se metieron con alguien de su familia esa es otra pregunta que les quería hacer si ustedes se le meten con su mamá hermano papá bueno papá algunos mamá yo no voy a pelear a matar si la otra se dejó pues parce es que bailas yo no voy a pelear por no mi mamá primero si no lo que les digo si por ejemplo algo le llega a pasar a su mamá de una forma bastante grave o si quieren mucho a su papá a sus abuelos si tienen hermanos xd lo que sea pues hasta qué punto ustedes son capaces no sé si ahí ya sería instinto defensa personal o qué pero si uno matar a una persona por defensa a ese ser querido qué hueón realmente no es defensa personal marica a mí me parece que es más como que vean que le están dejando a su mamá y le están ahí que se meten eso no es defensa no es premeditado pero es guiado por la venganza obvio es que ahí va ahí va ahí a mí me parece que confluyen dos cosas qué tan dispuesto está usted a hacer una venganza tan asfera que mejor dicho la otra persona que en la icueputa o se fumé la vida yo la otra persona y la segunda cosa es marica o sea qué tanto le hicieron como para que usted llegue a hacer eso o sea es que la venganza es poderosa ñero ya que lo piensa de dejarlo inválido sin manitas y ciego de hecho ese tipo eso que acaba de decir Vladimir me parece mucho peor a la muerte una muerte totalmente pues claro usted está condenando a una persona a no servir para nada y sufrir toda su vida y estar consciente marica por ahí se vuelve pintor de estos que pintan con la boca weón no si lo han visto si lo han visto si han visto el malcito que no tiene brazitos ni piernas que cada rato le sacan como algún comercial o algo de si yo puedo tu pez no compare así le metí una persona a la gente muy baila marica si es que repailas es como miren me dejaron sin brazitos ni manitos pero hago de todo espere que llegó el sin pecho alias greymon chivo perro oiga que conchudes la suya vargas la hora de conectarse marica son las 6-0-8 ¿qué estás haciendo? hola hola me escuchan me escuchan me escuchan está trabado ¿no? si un poco diga la verdad diga así me sienten un poquito un tal esta mañana así ahorita no venga vétale contextualice a Vargas de lo que vamos hablando hágale porfa porfa estamos hablando de se lo voy a explicar fácil para que lo entienda Vargas que es especial hola soy el señor dinosaurio el niño un asesino seriano venga no espere pareces una piña blanca pareciera que estuviera viendo una foto de un rincertado de las Farc marica Vargas que le pasó pero cosplay de asesino huevón si parece cejas negras huevón parece cejas negras la mayor inspiración ustedes se acuerdan de de robar siete celulares venga de atracar siete celulares y dejar y dejar una chica embarazada y no no pagar la herencia no mentiras va a ser la misma que le hizo su papá huevón que de el soñero no 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 puedo pues tengo que seguir con la tradición con la herencia no mentiras venga le pongo una vaina así de simple digamos digamos que 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 no sé que un día usted amanece y llegan y le dicen no venga Sebastián es que a su mamá pues la mataron los paramilitares o la guerrilla usted que hace o sea y digamos que usted llegue y tenga contactos en el medio de 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 las armas todo esto usted sería capaz de elaborar un plan para quebrar de manera sistemática sus manes uy marica pues es que es complejo porque estamos hablando de mi mamá ¿no? lo más sagrado que tengo en esta vida exacto y Shai si no sé pues es que me pesa como lo moral que es que uno no tiene que matar a otra persona uno no tiene que matar al prójimo pero ¿por qué? para que usted no mataría a alguien no porque va en contra de la moral ¿cómo? pero la culpa es una contra de sus principios contra mis principios literal o sea mis principios no es matar a otra persona pero si matan a mi mamá no sé marica es como el caso por ejemplo ahora se lo colocó en otro escenario si fuera legal matar a una persona y le matan a su mamá ¿usted la mataría? y si no estuviera más bien el día de la expiación es la película parce la purga la purga la purga pues sí literal no intentó intentó lo preso pero matarlo no lo mataría no pero esperes mucha rabia al menos le daría una paliza por lo menos le rompería al fin el calvo puso la cámara y la gracia acabó de llegar y ya vino y quiere decir que el calvo no tenía la cámara tiene huevo oiga sí tiene huevo yo tengo una pregunta para todos y me parece genial ahorita que estamos hablando del tema que se mencionó lo de la purga ¿ustedes creen que un día para cometer cualquier crimen en cuestión al tema de moralidad ahorita que manejamos hoy en día solucionaría muchos conflictos de violencia en la sociedad o sea cállese usted de últimas Vladimir y el Buda no cállese usted de últimas no no hay malas hágale el negro me robó unas corneas robo corneas mato robo el corneas y me robó un banco no vas ya yo estoy tan seguro de que usted se pone a hacer eso Vladimir y terminas quebrado bueno termina yo ¿sabes qué pasa Leo? a mí me parece que esto no es tan factible porque prácticamente lo que se está proponiendo en ese tipo de situaciones es un libertinaje total y una vez la gente pruebe eso y se dé cuenta de que le gusta no va a tener que esperar a otro día de purga no lo van a esperar lo van a hacer después y incrementarían incluso aún más los casos porque les queda gustando es como una droga pero planteémoslo planteémoslo desde el punto de la película que literalmente es paz paz mundial hueón excepto ese día pero eso es una utopía re dura o sea una paz no va a haber porque usted ponga un día de purga lo único que va a conseguir es incrementar los casos ¿sabe por qué? porque le está dando luz a todos los asesinos de que se destapen incluso los que aún no lo saben exacto o sea por ejemplo uy no sé no mentira no 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 olvídelo olvídelo no voy a medar chao ese es mi punto de vista no sé ustedes qué opinen pero sean objetivos no salgan con tanta abogada no pues literal en mi caso no sería capaz de matar a nadie porque va contra mi moral baila no sí pero Vargas o sea no lo piense a forma suya o sea no lo piense como si usted fuera porque recuerde que lo que Leo plantea es un día donde toda la población puede hacer cualquier delito incluyera o sea piénselo más en un sentido razonal político económico de todos psicológico usted cómo considera que la gente se comportaría en eso porque es que lo que plantea la película es que si usted deja un día de la purga prácticamente lo que hace es como que logra una paz y estabilizar una paz por un largo periodo de tiempo sí pero no es así de hecho no sé si ustedes han visto Ricky Morty hay un episodio muy chistoso de Ricky Morty que parodian la purga y ahí ellos dicen lo que yo les estoy diciendo o sea la violencia eso lo va a generar más violencia y sé que es algo muy cliché pero es que es la verdad sí es verdad es que hay que buscar como formas de reprimir esa rabia que uno siente porque uno no no es libre de no sentir rabia uno no en cualquier momento siente ira, rabia la bien es dejarse llevar exacto ya dejarse llevar y matar a otra persona yo digo que ya es que ya es un problema psicológico la idea es como intentar canalizar esa ira con otras cosas como por ejemplo el caso que no sé en Facebook de un man que se agarró con otro man en la autopista y que ah como quien bueno el ejemplo de que un video en Facebook que un man se agarró con otro man porque no sé casi lo choca el man sacó una bolsa de boxeo y se empezaron a golpear exacto me pareció algo bonito y como algo pues para intentar como canalizar esa rabia no es tan práctico no sé qué opinan los demás qué opina el calvo sí yo quería saber la opinión de Calviri si calvo de calvoreto con eso producimos de Toretto el control de natalidad de una esos son los recicópata marica sí re Thanos porque de hecho ese mismo día van a haber más casos disparados oiga calvo debería disfrazarse de Thanos sería re chévere o sea pero sería fácil solo se tiene que pintar de naranja de color verenjena y ya es naranja es naranja verenjena buena es morado morado verenjena quiero decir perdón pero lo siento ¿me perdonas papi? tenemos un cartónico acá en el grupo no en serio demorado verenjena y sería re áspero oiga sería chévere o podría ser la de Carmen disfrazarse de Hulk venga venga déjelo respondan bien el tema de los materiales fijo usted qué opina referente a lo que dijo Leo que la verdad estaba meando la verdad yo creo que me parece que muy bien muy bonito pero con conciencia y usen condón hijo de putas venga espere que era lo que decía Leo que era lo que decía Leo resúmame la de la purga si esa película plantea que si dejan un día donde puede cometer todos los delitos la población lo que va a lograr es un largo periodo de paz después no 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 marica o sea que más sencillo si va si va a violar a una pelada y la dejan embarazada pues fácil ya que está en el mismo día en el que se puede hacer todo legal pues mátela así no tiene chino salió marica Ana Ana el día de su cumpleaños ya no le va a dar el felicitaciones le va a dar es una patada en una hueva y ojalá se la totee yo no creo la verdad que Ana vaya a ir después de este comentario y más si sale al aire güey paela paela por favor edita eso por favor edita todo esto por favor marica por todo por ahí la piro barra siempre te voy a dar al principio volviendo al tema seamos sinceros seamos sinceros y póngale corazón a las cosas ustedes no serían capaces de acometer matar a la china embarazada en serio me está diciendo póngale corazón es legal por ese día es legal por ese día entonces ¿quién impide a mí que no lo pueda hacer? ¿y usted lo haría entonces? yo obviamente no porque crecí en otro tipo de sociedad pero está incentivando eso huevón si está diciendo que su sociedad sería legal ¿dónde queda su moralidad? sea serio con sus criterios también porque entonces o sea crecí con otra sociedad no hago eso pero lo incentiva si si tal mario claro o sea consecuencia es que aquí siempre tienen que estar los buenos y nunca hay malos si no va a hacer eso entonces sea consecuencia y cumpla lo que dice pero no salga con una barbaridad así y luego es que póngale corazón ya sé póngale corazón póngale corazón metale su puñalada huevón no venga pero venga fuera de joda lo que o sea lo que decía Leo uy no sé huevón o sea uy no es que es que de verdad fui al baño para evitar esa pregunta o sea un día donde yo espere espere un día espere y me lo planteamos bien parcial o sea un día donde donde toda la gente se pueda pueda desmadrarse pues la verdad yo creo que no sería la solución porque porque ya una vez una persona que aprueba la violencia y más apoderarse de la vida de alguien que no no lo he vivido pero según lo que dicen los asesinos seriales en las entrevistas es una sensación como ninguna otra huevón o sea es es un poder muy y entonces que me dice con el resto que vivió una guerra pues pues es que hay en más como su obligación como su deber en el campo o en el monte ahí tratando de buscar guerrillos no dijeron parce me encantó esta mierda voy a matar guerrillos más es que digo que a los que tienen mente no todo pasa no todos se meten pero digo los que tienen mente asesinos deberían ponerlos en el ejército o algo así marico yo digo que ahí tocaría preguntarle no sea a un familia suyo cercano porque está pero está son son gente de cuerpo militar huevo pero vladir piénselo eso no todos que vivían en el combate terminan con ese gusto de matar usted está usted está sacando el contexto de las cosas porque uno lo que se plantea de la purga es algo que se le ofrece a la gente si quieren voluntario como la guerra es algo que ya les toca por obligación y que muchas veces como hay otros que les gusta como hay otros que les gusta también yo también concuerdo con lo del cuervo y es que marica o sea ya es ya es básicamente su trabajo como en todo hay trabajos y marica pues lastimosamente el conflicto armado ha impulsado a las personas del lado de los militares y del lado de los guerrillos a que marica es un trabajo matarse entre ellos y pues ser remunerado pero por ejemplo esa pregunta del cuerpo la llevo a otro lado no o sea remunerado para ganar plata eso eso se llama sicario lo que hace la gente del ejército simplemente cumplir órdenes pero al fin y al cabo usted sigue siendo ser humano y usted tiene sus decisiones si hacerlo o no pero son sicarios porque también les pagan órdenes o sea que entonces entre un soldado y un sicario entonces son la misma mierda porque están cumpliendo órdenes y le están pagando es que esa es la van a marica de todas maneras es interesante ese tema porque es como el matar se convierte en una forma de negocio sea como sea sea con la justificación que sea es matar o sea es matar y hay otra cosa que también me gustaría dejar muy en claro y es marica o sea también la vaina va a otro nivel cuando es su vida o la vida de esa otra persona o sea digamos nosotros cuatro estamos en una isla sin comida y entonces no sé marica pasan dos tres semanas oiga hijo de puta que nos da tetero de leche y entonces llegamos y decimos marica pues Leonardo está flaco el marica del Vargas ni se diga también flaquísimo el cuervo tiene algo de carnecita pero no ese hijo de puto no creo que sepa bien Vladimir no marica ni lo piense uy parce porque no nos comemos al calvo weón y el calvo y marica preparan una fogata o sea eso es matar o morir literalmente y además de eso que no estaría aportando ni mierda o sea estaría literal ahí y rascándose la panza diríamos como marica o sea o nos morimos de hambre o nos comemos al calvo y eso suena gay pero ay ya no es calor tengo frío calvito pero ahora ahora la pregunta ¿por qué matar al más gordo del grupo? ¿qué dijo carvo? ¿por qué matar al más gordo del grupo? marica porque la grasa nos puede servir más weón es más dicen que la carne humana no sabe hacer la grasa enferma enferma pero por el momento da calor y calorías weón yo no me comería un pulmón del calvo weón porque esa mierda sazonada con esa mierda está carbonizada aprovechando eso aprovechando la pregunta y el planteamiento caníbal ya comentó sobre un sobre un asesino que fue el caníbal comentenme un poquito del caso del caníbal de Milky Way sí o sea marica es que los caníbales que son interesantes porque hay no en serio era un caníbal un puedo caníbal no fuera de joda en la web de marica como 25 personas masacrando a como 3 personas y pues le sacaban los órganos le cortaban la carnecita las costillas se las partían y que no sé y todo eso usted no quedó contrao más después de ver esa vaina no quedó contrao más después de ver esa vaina carguer no de hecho fue antes durante no venga pero espere 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 a mi me parece que lo del canibalismo es mucho más denso porque es o sea en las tribus ancestrales que son antropófagas, tienen una connotación completamente distinta, que es apoderarse de la otra persona y de lo que tenía áspero la otra persona y literal asimilarlo usted en su organismo. Entonces es algo complejo y yo creo que debe ser una sensación el doble de asesinar a una persona. ¿Por qué? Porque la está consumiendo completamente. O sea, literalmente el verbo consumir lo está llevando al pie de la letra. Pero digamos esta señora que cogió y mató al marido y hizo tamales. Eso es emprendimiento, Vladimir. Eso es con la carne del man. Uy, ven este tuetanoedeo gordo del pie. Con la trea, marica. Por ahí tenía onicomicosis, esa mierda. Oiga, hijo de puta, no sea de... Piede aleta. Oiga, no, qué asco. Yo tengo que cenar ahorita, no sean hijueputas, güey. Ojalá sea tamales, hijueputa. Uy, le echaron queso rayado al pie, qué rico. Las empanadas del río. La melancos traían. Ay, no, parce, en serio, qué parche, güey. Pero fíjense que en Colombia eso se ha presentado de resto. O sea, bueno, o sea, el canibalismo, pero el emprendimiento canibalismo. O sea, no solamente lo que dijo Vladimir, un man hizo lo mismo. O sea, de hecho, varias personas lo han hecho en forma de empanado. O sea, yo no sé aquí qué tienen. No les va a conocer el asesinato, sino tienen que esparcirlo al mundo, güey. Parecen testigos de Jehová, pero con humanos. Que veanme, veanme. Ay, marica, no. Es que el colombiano no se vará, güey. O sea, llegué y ve ese cadáver ahí reas, pero... Uy, de acá sacó tamales. Ahí está mi negocio. Ay, marica, no. No, no, YouTube nos va a... YouTube a los bien no las va a meter completicas, güey. ¿A lo mismo ustedes no probarían carne humana? Uy. Uy, si fuera de una... No, mentira, la de uno enfermo terminó. De hecho, güey, con esa cantidad de envisa de niño perdido que uno come por ahí. Uy, chorizos, güey. Yo creo que ya debimos haber probado eso. De las empanadas de 500 pesos ahí al lado de la estación. La Marley. Señor, ¿por qué me llevaste para estos dulces o matadero? ¡Cállate, niño! Señor, ¿por qué estás sacando esa machete, señor? ¡Señor, mi pierdita, señor! ¿Ustedes alguna vez conocieron la historia del cocodrilo del Bronx? Oiga, qué bueno reloj en eso, ¿no? Ah, pues sí, sí. En el Bronx tenían un cocodrilo, ¿sí? Entonces, los ñeritos que, mejor dicho, eso funcionaba así. Póngale cuidado. Había ñeritos que ya estaban cansados porque... Pues porque eran muy parelas ya y causaban problemas. Entonces, digamos, ya llegaban los policías súper cansados, los que tenían, pues, sus chanchullos raros con esa gente y les decían, vea, ya estamos cansados este man. Lléveselo, desaparezcalo. Y lo que hacían era llegar y meterlo a un... O sea, era un sótano que tenían donde había un cocodrilo, parce. Y lo metían ahí para que se lo tragara el cocodrilo. Pero eso era denso porque, pues, obviamente, el cocodrilo se lo tragaba todo. Otro método que tenían en el Bronx eran las casas de picadero. Y los perros. Para esa... Los perros también. Los perros, sí. Pero, digamos, las casas de picadero llegaban y lo picaban, pero también para deshacerse de esa carne, lo que hacían era que distribuían esa carne en la zona alrededor del centro. En Guadalupe, no eran en este barrio que es tan popular por la carne de males. No, espera, espera. Hay un... Incluso el otro día estuve escuchando un documental de cómo se estaba moviendo el tráfico de carne de burro y de caballo en esa zona, por la autopista sur. Ah, el Matadero. Y la Cacique de Asoacha. El Matadero, el Matadero. Eso se llama... Eso tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? El Matadero tiene otro nombre. Pero, de hecho, si usted va al Matadero, se encuentra carretillas grandes llenas de carne de caballo que se la venden en un rebarán. Creo que es Matatigres, ¿no? No, no es Matatigres. Eso es por Macro. Esos son los Mataderos de Macro. Sí, señor. Eso es Matadero. Pero eso tiene otro nombre. Eso es después de Venecia. Sí, después de Venecia. Llegando a Osa. Donde la gente gozaba. Eso es por la Autosur. Es por la Autosur. Sí, en la Autosur. Exactamente. Es en la Autosur. Pero, marica, o sea, tenso porque si ya vendieron carne de caballo, carne de burro. La carne de caballo va de huevo. De hecho, cuando existía un Elbron, creo que también algunas partes, por ejemplo, el tema de los huesos, de los huesos humanos, eso lo molían y con el bazuco. ¡Cevero emprendimiento, marica! Fuera de agua, ¿no? Eso molía. A la olla. Marica, pero tremendo, tremendo ciclo de negocio. O sea, matamos al man y esa carne no se desaprovecha, la sacamos para tal cosa. Los huesos los usamos para tal cosa. Y lo que no se desintegra con ácido, weón. ¡Qué gonorrea! Y la ropita la escupa el cocodrilo, sí. O para el combinado también, lo que decía Blat. Sí, lo del combinado. Los sobrados para el combinado. O para los perritos de 3.000 pesos también. Del Simón Bolívar. ¡Qué gonorrea! ¡Ulalá! ¡Ulalá, señor Paz! ¡Ulalá! ¡Ulalá, Paz! ¡Ulalá, Paz! ¡Ulalá, Paz! Oiga, fuera de joda. ¡Ulalá, Paz! De una de esas idas a Rocal, de mi primera ida de Rocal, con unos amigos de Suban, nos metimos a comer que es que esos perros de 4.000 pesos. ¡Ulalá, Paz! Esa salchicha es toda pálida, toda placa. Al otro día me dio tremenda gastroenteritis. ¡Qué vaina tan mala! ¿No se acuerdan que yo una vez compré un pincho de esos de carne como de 1.500? ¡Ulalá, Paz! Es que esos pinchos se... Pero huelen rico. No, huele rico, pero huele paila. Calvo, ¿usted fue el que me dijo un Rocal Parque que yo iba a comprar un pincho que no lo comprara? ¿Sí? ¿Sí? Esos pinchos son puros culos de pollo. ¿Te acuerdas que estoy peleando toda la noche? Tengo algo naranja todo feo ahí, no sé si es todo eso. ¿Por qué estaba más dura que mi huevita? Como de 5 días. De pronto fue esa vez, sí. A Anu le salió una hamburguesa con gusanos, huele. ¿En dónde? ¿Aquí? Una hamburguesa. Eso fue en Rocal Parque. Ya no se... Ah, no, rea. ¿Y qué es de... Oh, shh. Eso le da proteína. Eso le da más proteína a los gusanitos. Están pailas, marica. Oh, sí. Yo me traigo el de la guayaba porque... El gusanito de la guayaba, el gusanito de la guayaba. Ahí está la mera proteína. Pero eso es que estamos grandes y fuertes, muchachos. Hable por usted, marica, que yo no estoy ni grande ni fuerte. Yo tampoco. Venga a la calle para comer porque... Se supone que hay gusanos que se pueden comer, ¿no? Que son suplementos de carne. Pues hay japonesas y comen gusanos ahí. La lombriz californiana es un suplemento de la carne. La ropa, por nada. Uno las seca con... Una propiedad. Marica. La ropa, por nada. Uno las seca con... Las pone uno a comer harina y ellas se secan. Y la chica... Así agarran los caníbales con la gente. Uf, marica. Las de Japón. Uf, delicioso cuando te la mezclas con una irlandesa. Y uf, ojalá un gordo colombiano. Se ve... ¡Un gordo colombiano! Esa vaina ya no necesita guiso, güey. Marica, eso suelo muy hostio. Las chisas, que es el gusano, antes que se vuelva un cucarrón, es una fuente de proteína la hija. Uy, no sé, hijo de puta, Vladimir, que esas vainas son horribles, marica, son todas blancas y pailas. Esos datos de Vladimir, marica, ¿se notan que aguantaba freno, negro? Venga, pues en el vacío chino que vea lo que habla. Marica, miren, cosa oren. De agronomía, yo sé de eso. No, que va, piro, yo creo que el piro llega y ve un aguayaba medio picha del piro. Uy, parce, esto tiene la de proteínas, como el Bear Gryzly, como el Bear Gryzly de eso. Cuando nos invita a almorzar, cuando nos invita a almorzar, no pienso ir, parce, no pienso ir. Nos invito a almorzar, muchachos, pero... No, pero esperen, no se acuerdan de lo que yo he preparado. Entonces, bueno, cuervo no, pero el resto ya ha tragado. ¡Oh, no! ¡Qué gonorrea, marica! ¿Quién me dice que esas lentejas no eran huevos de gusano la vez que usted hizo? Yo no sé. Venga, no, pero espere, espere. A mí, ¿sabe qué me da risa, marica? Que Vladimir se parece, ¿ustedes se acuerdan de Bear Gryzly? El man de Discovery Channel que era sobreviviendo al medioambiente y comía el resto de mierdas, hueón. El de Leicita. Vladimir es así, marica. Vladimir es así, pero en el ambiente colombiano. ¡Uy, esta matada se ve que lo alimenta un hombre bien! Cuando muerde el gusano y se le explota en la cara. ¡Uy, qué bailas, marica! Así es, Vladimir, hueón. Oiga, Vladimir, de verdad deberíamos hacer un reality de usted comiendo maricadas extrañas, hueón. Sobreviviendo en Candelaria. Sobreviviendo, sí. ¿Por qué me da como cosa un gusano? Un grillo, si he comido grillos, porque me trajeron una vez de México grillos. Y son severos. Pero un gusano... No diga mentiras. No me diga mentiras de que le trajeron de México. Usted los casó por su cuenta. No, sí, hijo de puta. Arce, le comía a alguien que más quiere. Ya eso es estómago. Claro, es que Vladimir tiene estómago de chulo, pero... Sí, Vladimir, sí. En serio, mis respetos. No mentiras. Censuré lo de la ex, todo bien. No, ¿vale? Me tiene ofendido. Loca. Sí, usted... Mala gente. Habla caca. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? La última. Ay, no, madre. Pero no llore. Todo bien. Sí, dígalo, señora. El que te dijo, no siempre para una relación tan seria. Chilla más que yo, lámpara. Uy, qué gonorreo. Es que sé que será el lágrimas. Qué gala. No me sé. Qué gala, niero. Nos desviamos del tema un poquito. Y por eso... Vamos a seguir con el tema, por favor. Vamos a seguir con el tema. Pero espere, volviendo al tema, volviendo al tema. O sea, me ha llevado a lo de Leonardo la pregunta de la purga y todo esto. Ahí se los dejo. ¿Verdad cuando estábamos hablando del cocodrilo? Sí, pero espere que es que me pareció interesante lo de la pregunta de Leonardo y quiero hacerles una pregunta. O sea, ¿usted participaría en una purga, cuervo? Y todos, para todos. ¿Por qué empieza conmigo? Porque me lo conozco. Porque usted es el más enfermo, huevón. Sí, marica. Usted y el calor. Usted es el que más se parece a Charles Manzun ahí atrás. Haga que sí. Usted es loquito. Es que usted es loquito. Y lo quita. Yo creo que Cuervo saca una marca de energizante. Y fijo esa mierda por ahí. Dice como, esta lata contiene productos caníbales o alguna mierda así, huevón. Conociéndolo. Emprendimiento, emprendimiento total. Emprendimiento. Producido por la masturbación de las personas que siguen este ritual de lo que se llaman los hijos de cuervo. Una mierda así loca, huevón. Y doña Gertrude es la de los tamales, huevón. Era promo. Respondiste a la pregunta de Figo. Uy. Está densa, ¿no? Está densa, marica. Por eso la hice. ¿Por qué? Por eso sea. Si lo piensas que sí sería capaz. Está pensando mucho. Lo está pensando mucho. Sí, muchachos. Está pensándolo aún. Confirmo. 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 No sé si es una amenaza. Confirmo RR. Confirmo RR. Cambio. Confundido RR. Esto es hablando por con la central de taxista, marica. ¿Qué participaría? ¿Cómo? Yo creo que sí, pero mis... Son muy pocarianas, asesinos. Y en gente baila. Sí, totalmente. Esa es mi respuesta. O sea, algo similar a la Death Note. Algo similar a Death Note, Punisher. De hecho, hay un caso real de un man, creo que era brasileño, que se encargaba de eso. Era tal cual. Yo lo diría así, la verdad. ¿Pero el brasileño solo mata a gente mala o gente buena también? Mala, mala. Solo malos, malos. Uy, pero es que ahí sería justificar la muerte, ¿no? O sea, ustedes justificarían una muerte. Si alguien mata a un ladrón o un asesino, ¿creen que esa muerte sí es justificable o no? Mire, le digo una cosa. O sea, hay muerte justificable. Yo no mataría a Hitler si tuviera la oportunidad. Yo lo haría. Mire, les digo una cosa, no es por ser piro, vale bien. O sea, si alguien mata a Uribe, la verdad, yo no sentiría ningún tipo de remordimiento, güey. O sea, tan simple como eso. O sea, está justificando esa muerte. O sea, esa muerte sí se puede hacer. O sea, sería como Tili Vargas, la verdad, sí. Sí, la verdad es que sí, marico. O sea, pero está justificando el resto. De verdad, le haría un favor al país, güey. Y solo metiéndolo preso. Y solo metiéndolo preso. Metiéndolo preso no va a sufrir, marica. O sea, de hecho... Es que tiene que sufrir, simplemente, no sé, que ya no va al país y ya. Va a arrepentirse, entonces. No va a arrepentirse, no, sino que lo bajen del poder y ya. Que lo bajen del poder y ya. Y que ya no siga el país. Pero, ¿de qué se puede matarlo? Es más fácil conseguirle novia al calvo, güeyón. O Murabi, porque yo estoy en esa tarea. Parque, eso se está promoviendo el pollo a Murabi. Parce, ese día que le consiga la novia al calvo y el de mis ojos, parce, eso toca celebrarlo a lo bien. Por eso, por ahí va a ser el mismo diario, güeyón. ¿Sabes qué pasa, Vargas? Piénselo de esta manera. Yo sé que suena a paila y toda la justificación, pero... Es que hay gente que simplemente no tiene que estar. Sí, es cierto. Hay gente como que... Marica, ¿por qué sigue vivo, güeyón? ¿Por qué sigue vivo, en serio? Vamos a los contextos históricos, Vargas. Garabito. Siempre ha existido, parce, siempre, siempre. Pero entonces, piensa en cuántas cosas no se pudieron haber editado si en un punto la gente se hubiera despojado de esa moralidad. Entiendo. Es que es algo de eso. Pero, venga, entonces, Leo. Leo, ¿usted participaría en una purga? Pues lo que pasa es que el tema no es solo asesinato. Pues digamos que sí estoy un poco de acuerdo con el tema de Cuervo, pero el tema de la purga yo me iría más como a temas más de robos, más temas monetarios y mundanos, pero para gestionar... Pero póngale cuidado para gestionar, para gestionar, como tal, equipos para desaparecer, gente que no tiene que estar. Muy gañero, usted piensa en sus cuadrones de la muerte, ¿dós? Parce, en mi caso, parce, en mi caso, yo experimentaría... Yo experimentaría, yo experimentaría con gente. ¿Con qué? Gente mala, huevón. Experimentaría... ¿Experimentaría? ¿Experimentaría? Lo que pasa es que... El lugar para animales que lo pongan para experimentos, yo qué sé, de vacunas. ¿Sabes cómo sería Vladimir en ese caso? Vladimir sería cogiendo uno por uno y diciendo... Esta córnea sí sirve. Uy, parce, este piro es positivo en un ojo. Uy, si este ojo me sirve. Meto cuchillos al cojo. Venga, Vargas, entonces usted, o sea, creo que dejó muy claro con lo que dijo que no participaría en una purga. De pronto, haría lo mismo que Leo, pero en la parte ya de robos o algo monetario o algo así, pero de matar a otra persona no. Es que eso es lo otro. O sea, eso es lo otro. Si alguien me va a matar ahí, ya sería defensa personal. O sea, yo no me voy a dar matar tampoco. ¿Sabes qué pasa, Vargas? Incluso si usted quiere participar o no, igual está expuesto. Acabas de juzgar, Morty. Sí, es verdad, es verdad. O sea, yo dejaría eso en claro, que si ya me vienen a matar a mí, en tal caso hipotético de que estemos ya en la purga y eso, y que Colombia empiece a jugar, colocan la lectora, ya mataría a sí, me matan a mí. Tres, dos, uno. Ahí sí, pero el resto no, simplemente robaría. No, ni siquiera, de pronto me quedaría en la casa o me iría ahí. ¿Sabes qué es lo que se haría en la purga? ¿Qué? Irían los prostíbulos a robar a viejas. Yo creo. ¿Para qué? ¿Usted se robaría una purga? De hecho, protegería esos lugares. Venga, espere, espere, espere. Estás expuesta, mi amor. El calvo, weón. Yo tengo curiosidad del calvo. ¿Usted participaría en una purga? Y más que, o sea, más que, digamos, digamos que el día de mañana, así de simple se lo pongo, el día de mañana declaran la purga. Y pues todos sabemos que su familia a lo mejor debe tener fierros y toda la vaina. Usted con todo el armamento, con toda la vaina. ¿Qué hace pico? ¿Qué hace pico? ¿Qué hace pico? ¿Qué hace pico? El mamba. Amor. Te roba todo esto a querer decir capilloso. Ese mami está buscando. ¿Qué haría, qué haría, calvo? Cuénteme bien. ¿Qué haría? ¿Qué? La trincharía en la casa, weón. Sí, porque yo soy re cobarde para todo eso, entonces. ¿Sí? Marica, lo peor es que se ve todo grande e intimidante, weón. Y uno lo va a ver y es re tierno. Yo creo que el calvo tendría cámaras por, o sea, hackearía las cámaras de la ciudad solo para ver por internet, weón. Sí. Marica, mire cómo mataron a este piro. Mandando videos por WhatsApp, weón. Sí. Ahí en la autosura y donde venden carne y caballo. Uy, marica, le acaban de meter. El severo cuchillo que hace en la cordeoma y baila, o sea, dice, ya es hijo, ya. El piro, uy, pillese, este asesinato. Uy, lo tengo en pulca, weón. Uy, qué chimba. Bueno, ya de últimas. Uy, marica, yo no sé si participaría en una purga. Es que yo soy también cobarde. Pero, uff, o sea, ganas de... No. 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 Ganas de fumarme a alguien no me quedan, weón. O sea, no me faltan, la verdad. Es que yo creo que cada uno tiene como su instinto asesino en el fondo. La única que yo haría así... Uy, es que, parce, aquí siento que me van a llover la de apuñaladas, parce. Yo haría un rap al parque y una granada en el Simón Bolívar. Uy, lo van a matar, Leo. Marica, creo que es mejor censurar eso. Además de eso... No, 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 no. Diga, ¿en qué mitad no está? Listo. Oiga, denme cinco que tengo que ir al baño, todo bien. Otra vez. Otra vez. No sabes responder. ¿Qué es eso de la boca? ¿Qué es lo color real? ¿Cómo es que el rojo del barquitán, piro? ¿Cómo es, loquita? Ustedes escuchan y mierda, quites eso de la boca, chino. ¿Qué temer usted, piro? Calvo mal parido. ¡Uy, buenos días! ¿Qué temer usted, hermanitos? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Sí? 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 ¿Usted qué hacía acá? Mierda, la verdad, me dio coby. Me dio el coby re duro y todo. ¿No querían re warriors? ¿No querían re guardes y no le daban nada? No, pues yo no sé, yo no sé, Manny. Es que lo que pasa es que pille. El Sebastián, el mal amigo suyo, me envió una recomendación de un chochal. ¡Por parte suya! Y entonces yo... ¿Qué? ¡No! Y entonces yo... A mí no lo metan en esto. ¡No, no, no! Fue usted el que le recomendó al chino. Entonces yo fui y tan... Y llegué y... ¡Uy, qué te tomas, mami, tan! Y entonces me rompió una perra así re rico y tan... Y con... Con mi papá, con el misógino. Y negro... Y dos semanas después... ¡Uy, qué gonorrea! Yo sentía que no tenía alientos. Para nada, sin pillas y re... Y me tocó en uso y todo eso, Ñelito Reuro. Es que Dios... Dios destinado a las mejores batallas... A sus mejores guerreros, Ñelito. ¡Corazas! Hablando de asesinos llegó uno. ¡Sí, Isaac! ¡Uy, qué boleta eso! ¡Uy, sí, asesinatos! ¿Ya le pillaron la que enterró en la casa? No, cañero. Eso, la tomba y todo... No se ha puesto mosca. Si pillas que... Es que no como Ñero. Es re re aspero, re maquia. A pesar de que lo menosprecian y tan... Uno llega y dice... ¡Uy! ¡No sé! ¡Me dio mala, Ñero! ¡Y ya! Leo, ahí usted puede entrar y... ¡Analícese, man! Pues, parce... ¡Analíceme esto, piro! Homosexual, positivo, homosexual. Ahí ya. Usted te está ganando... Hay una desaparición, pendeja, parce. ¡Ojo con eso! Mira, jovenito, usted me da la desapariciones y cosas de esas que yo soy un experto espacial vainañero. Yo a usted lo mando en tres semanas a Guadalupe y allá lo pican, taca, 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 y terminan una hamburguesa, Ñerito. Para usted no aparezca repartido por las canecas de Bogotá. Venga, ahora ya. ¿Qué, qué, qué? Yo le pregunto algo. ¿Qué quiere? Con el calvo tuvimos un debate porque, bueno, hablábamos sobre la diferencia entre los asesinos como sicarios y lo que viene siendo ya el ejército. Usted siendo parte de una de esas ponencias... ¡Te las dos! ¡Te las dos! ¡Ahí ya tocó! ¿Hay diferencias? Con el servicio militar y tan... ¿Cuál es la diferencia? Uy, espice, la diferencia es que... Es que es más como... Es que no sé cómo decirte, perro. Es que, pilla, tú en Sicario trabajas como freelance, que se dice, ¿sí, pillas? O sea, trabajas por tu cuenta y tan... Y le brindas... Tú eliges con quién trabajas y toda la vaina. Con freelance. Y marica, te he soltado, pues uno ya tiene un jefe fijo y tan... Y le tiene que representar vainas al mar, ¿sí, pilla? Entonces es como más emprendimiento y trabajo de oficina normal. ¿Sí, pilla? Trabajo de freelance, marica, chino, marica, se agarra, huevo. ¿Qué crees? ¡Qué real! O sea que en el de freelance no le pagan prestaciones y servicios, ni salud, ni nada. ¡Uy, pues no! Usted se va a pagar. Oh, mire, es que hay unas vainas. ¿Usted se ha pillado esa serie de Breaking Bad? Sí, lo dijo mal, pero sí. ¿Se ha pillado que hay un momento donde hay unos médicos que atienden a los piros, maracos y tal? ¿Sí se pilló? Sí. Como la de John Wick. Eso mismo nos pasa a nosotros. Hay unos médicos que ya nos conocen y tan y nos hacen las curaciones. Yo tengo 30 puñaladas y todas han sido curadas. O por eso es piroso, por mí mismo. Ya uno aprende, llega ahí. Cose, cose y tal. Y así se va con agujas de esas de las que encuentran en la calle. ¿Sí, pilla? Eso es... ¿Y no le da lástima a sus trabajos? ¿O a alguno de que se haya arrepentido? ¿Usted me ve cara de que yo sirva para algo más? Pues para nada, pero pues... Ah, bueno, hijo de puta. Entonces ahí tiene su respuesta. Yo no tiro para meter puñal. No, 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 si me toco con eso, que ese es mi sueño, pero... Ese es mi sueño, yo quiero, mire, 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 yo quiero terminar de vendedor de tenis en sandrecito, así, uy, ¿qué te tomas y tan, mami? Siguiente, haz estos jeans, levanta colas y todo, mire, así, con mi peinado y todo, chimba. O si no, te tachita. O si esa no sirve de vendedor de 100, y ahí con mi carrito, cabellándole todos los días, ¿sí, pilla? Pero venga, ¿hay ningún remordimiento en que se haya arrepentido o haya dudado en hacerlo? Uy, señor, uy, si esperé que me puso cabezón. Uy, una vez hay una nena re rica, una culona toda áspera, uy, hace un puente, uy, qué chimba. Dinero, y a mí me dijeron, tiene que matar a esa piroja, porque esa piroja era la novia del patrón. Y yo, uy, ¿qué le hizo la nenita y tal? Y me contaron que la piroja era zapa y pues me tocó quebrarla. Uy, yo, uy, pide ese cadáver en el piso y yo, uy, qué rico, mamita, uy, juez de puta, ¿dónde la poquita se quitan? Uy, porque es que se ve las tetas y se ve lo culo. Cuando yo la maté, yo asumbo que ya estaba como tibiecita, entonces me dio como cagada. Tremendo en Brontana, hijo de puta. Uy, es que tremendo en Brontana, hijo de puta, dañero. Y eso debería ser un pecado, ya lo vean. Hijo de puta, por chuchito que me arrepiento de esa. Por chuchito que a lo vean me arrepiento de esa piro. Venga, Brian Stevenson, ¿usted ha pillado una película que se llama La Virgen de los Sicarios? Uy. Mire, yo no tengo televisión, ¿sí? Bueno, parce, pues, la verdad, lo que pasa es que hay una película de producción colombiana que se llama La Virgen de los Sicarios, y eso tienen como unos amuletos ahí que tienen que ver con la parte de la virgen católica. ¡Hale, no hay eso! ¿Qué es esa papa de la boca? Que es que no, mira, sabe, no tan áspera que es la virgen de los sicarios y tal, y rechima, y nada, ¿qué es esa puta vaina de la boca que parece un gome y lo piró? No mentiras, es que usted es un gomelo, pero con todas las de la ley. Uy, manito, ¿dónde es que vive este piro? Si quieren ver la dirección y lo voy explicando, papá. ¡Hágalo, papi! ¡Hágalo que le llego con todo el... Eso por allá, Ciudad, Jardín, Sur, Isla de Ñeros, papi. Yo de usted me voy cuidando, Brian Stewart. Yo conozco a todos esos piros. ¿Qué pasa con el misógino? Uy, el misógino, Ñero. Pues, pille. A mí me dio COVID, ¿no? Y al cucho le dio COVID, titán. También porque, pues, como no es secreto acá para nadie, nosotros tenemos nuestra relación sexual homoenótica. ¿Sí, pilla? Entonces, pues, el cucho terminó también infectado, tan. Pero, pues, uy, yo le iba a visitar a las UCIs y toda la vaina. Eso es ahí, el cucho llega ahí, se paga esos putas y me dice que se las entre. Y yo digo, no, 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 señora enfermera, es que esta es mi tía. Venga, ¿y su por qué se llama vestida con tanga? No, es que a ella le gusta vestirse así. Y ya, y el cucho allá llega ahí. ¡Ey, tremendo toro a lo vieñero! Eso es como... Pero así tendrá fuerzas. Sí, ¿sabes? Es que ese piró es re warrior. El piró 85 años y todavía se le para. Y sin viagra y tan. Eso es a lo que quiero llegar. Chao. Bueno, hágale. Freelance, qué piró. Bueno, sigamos. Vamos a hablar un poquito de Ted Bundy. Porque, bueno, el man fue un asesino. O sea, tiene cosas bastante curiosas en torno a todo su caso. Y es como populariza todo. Y la propia persona. O sea, llegó el punto en el que él mismo fue su propio abogado. Y se defendió a él mismo. Porque sus abogados no servían para nada. Y lo único que hacían sus abogados era dejar que él se embalara más. Hasta que él llegó y dijo, ok, alto ahí. Yo me defiendo solo. Y estando en la cárcel, empezó a estudiar leyes. Y se empezó a defender. O sea, fue tan duro el caso mediático que el man llegó a tener incluso fans. O sea, llegaban a los juicios mujeres queriéndose tomar fotos con él, abrazándole a súper enamoradas del man. Y el man era un cínico completo. Porque en pleno caso les coquetillaba toda la vaina. O sea, incluso en pleno caso, o sea, en plena sesión, se casó. Ah, sí, le declaró matrimonio a una de las fans, güeyón. Y la vieja era como, no, yo no creo que sea tan malo. Yo la verdad no creo nada de las mentiras que han metido los medios. Y todos fueron como, uff, qué gonor. Es que el man, de verdad, tenía una labia muy áspera, marica. Porque, de hecho, el juez del caso le dijo como, señor Bondi, la verdad. O sea, más que cualquier cosa, estoy impresionado con su capacidad intelectual. Porque es que, de verdad, el tipo tenía un manejo conceptual de psicología, de jurisprudencia muy, muy áspero, güey. Muy, muy áspero. ¿Y qué? Y el juez le dijo como, o sea, a mí la verdad me cuesta enviar a la silla eléctrica a un hombre tan prolífero y tan talentoso como él es usted. Pero, pues, nada, usted es un loco hijo de puta y, pues, bailas, tocarle, quiebre. Pero, digamos, ese tema yo lo menciono, es por lo que usted tiene de fondo, Figo. Y es que resulta que cuando crearon a Hannibal Lecter, se inspiraron fue en Ted Bondi. Hannibal Lecter lo plantean como una persona también. Es bastante siniestro, pero tiene un carisma. Hannibal Lecter es súper carismático, güeyón. Sí, parte de la creación de él, de lo de Ted Bondi. Incluso Ted Bondi alcanza a estar casado con una nena y tenía una hija y toda la vaina, o sea. La nena, la nena tenía, o sea, la nena tenía otra, otra ahí. Él fue padrastro. Sí, él fue padrastro. Y, de hecho, dicen que eso fue lo que desató toda la vaina en el man. Porque cuando terminó con esta vieja, que es que el man se volvió mierda, se volvió nada. Y eso le desarrolló un odio tremendo hacia las mujeres. Si usted se da cuenta del patrón de asesinatos de Ted Bondi, las víctimas son muy similares a la mujer con la que él estuvo, marica. Entonces, sí, como denso. Es que eso, el man fue re denso. Y, pues, no sé, se me hace re complicado porque es que es una persona inteligente y, además de eso, es una persona pinta, güeyón. Si usted qué va a desconfiar de un man pinta, o de una vieja que llega y le diga, por ejemplo, al calvo, no, venga, Penge lo ayudó a hacer, por ejemplo, una ilustración. Penge le ayudó con tal cosa. O sea, el calvo no va a desconfiar y, pues, de una vez. Conociéndolo, se va a tirar la de hate. Va a decirle, esto está mal, no me gusta. Si a mí me sucedería con una vieja bien buena, así rica, yo digo, parce, no hable mierda. Estoy bien feo, usted está bien rica, está bien. Obviamente no, no. Hay algo raro, hay algo raro aquí. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Uno se tiene fe, pero uno hasta allá tampoco, uno es exagerio. Vladimir, ¿tienes problemas de autoestima? Sí, eso estoy notando. No, 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 nunca, nunca. Para nada, para nada. No, no, nunca. De hecho, yo también diría lo mismo. O sea, la vieja tan buena es que se fijen uno. Nunca, güey. ¿Tiene problemas de autoestima reduros? Tengo potencial, pero tampoco. Pues, de hecho, bueno, pero eso es tema para otro podcast, pero las viejas no es que se fijen tanto en el físico, realmente. En el billete. Pues, parce, la verdad, eso es relativo. Eso es relativo. Es que no han pillado a esas viejas que terminan con unos ñeros iguales a Brian Stevenson. Y viejas que no dicen los chifes. Los padres se les gustan los manes que les dejan. Exacto, la gente mala, güey. Yo le tengo la respuesta a eso. Mala, como diferente a ellas. Pichis, lo que pasa con ese tipo de relaciones. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Si luego llega y me comienza a decir, no, es que esas viejas se atraen es por la personalidad del man, le voy a pegar un tiro, pero ya. Pero eso es lo que necesitamos ahoritico para finalizar. No, parce. Lo que pasa es que muchas veces los ñeros resultan con novias muy bonitas porque de alguna manera, o sea, que nos vamos un poco hacia el instinto. Los manes son como el alfa del grupo de los ñeros, ¿sí? O en los barristas pasa mucho. Y literalmente el líder es el que tiene la novia más bonita. Entonces, ¿qué pasa? El man, el man, como decir, como que le genera una seguridad a la nena. Entonces la nena se siente segura con este tipo de personas. Claro, como el man es el alfa, es el más chacho y demás. Pues, ¿qué pasa? Que siempre va a estar detrás de él porque sabe que va a estar protegida. Pero eso a nivel de fuerza, a nivel de seguridad física, entre comillas, porque eso tiene que ver con los factores externos de a mí no me van a robar porque estoy con este man. Siempre va a estar protegido porque este man tiene muchas personas que lo conocen y pues cuando me vean van a decir, esa la vamos a dejar quieta, ¿sí me entiende? Pero a la final realmente es un arma de doble filo porque si el man se enoja o algo quizás la puede golpear y ahí es donde comienza el tema de violencia intrafamiliar. Es una persona que realmente no se da cuenta que se está metiendo con un tipo de intelecto mediocre, etcétera, etcétera. Entonces es un tema de meterse con un man alfa, entre comillas alfa, porque le genera una seguridad. Realmente es más por ese lado. Y eso pasa mucho. Hay mucha nena muy bonita que se mete con personas así. Y eso qué personalidad ni qué nada, parce. Eso es un tema de seguridad entre villas. Sí, muy biológica. Porque hay nenas que tienen mucho talento, que pueden ser muy pepas, pero por X o Y motivo, por inseguridades. O lo que sea, se meten con una persona que no deben y pues resultan metidos en el mismo ambiente hasta que las cambian en su pensar y resultan en ese ambiente malo. La conducta también. Terminan siendo la chuki. Exacto, es como un condicionamiento. Es como un condicionamiento. Esto va a sonar un poco feo. Yo sé que esto atenta un poquito contra la libre personalidad, pero hay mujeres que realmente uno les cambia de ropita de Warner Bros. por COAG y quedan... No, pero perro, o sea, en eso sí. Y qué pesar que no esté, qué pesar en serio que no estén acá. Porque eso así, a mí sí me parece una imbecilidad completa de las viejas, weón. Es como un constante, o sea, no de todas, hay que decirlo, pero sí una gran mayoría que es como, ay, no, o sea, me encanta que me traten mal, que me peguen, weón. O sea, qué les pasa, marica, valórense a lo bien, no sean pendejas. Ay, no es que los manes malos me matan, weón. Y literalmente después los manes malos las terminan matando y, parce, qué conorrea. Oigan, porque justamente cuando no está la feminista del grupo, ahora sí se deciden hablar de esas mierdas. No, pues estoy... No, marica, porque básicamente surgió el tema. ¿Por qué surgieron los temas, calvo? Sí, por eso digo, qué pesar, y espero que ya escuche este podcast para ver cuál es la opinión, porque es que en serio se me hace algo muy ilógico, marica, de muchas viejas. Ojalá. Ojalá, porque durante todo el programa estuvimos tocando temas de, digamos, en cuanto a asesinos seriales, de feminicidio bastante fuerte, es que era interesante la opinión. Sí, claro, dime, León. Sí, claro, pero igual lo que pasa es que hay otro factor, y creo que Ana lo dijo el podcast pasado, es la manipulación emocional que manejan este tipo de personas. Además, bueno, voy a contar así como por encimita un caso que en alguna clase lo vi, que básicamente a veces el amor que tienen las personas, o sea, la mujer sobre su pareja, es como, ay, es que yo lo amo demasiado, ta, ta, ta. ¿Qué pasa? Cuando llega una persona de este estilo, al menos en mi campo de... Bueno, en mi campo de la psicología, uno siempre tiene que buscar la forma de encontrar algo que sea más... como más allegado a esa persona. Normalmente pueden ser los hijos, porque esto se presenta mucho después de un matrimonio, pues, relativamente disfuncional. O sea, digo relativamente porque para ellas no lo es, pero pues en realidad sí lo es, por una manipulación emocional. Y de hecho han salido comerciales de, tú no necesitas estudiar, tú conmigo lo tienes todo. Baila, weón. O sea, ¿usted qué espera de una persona que le he coído estudiar? Es como, ¿está hecha para el hogar? No, marica, eso me parece muy feo. Decirle a una mujer que no puede estudiar, weón. No darle la oportunidad de hacer sus mierdas. Entonces, ¿qué pasa? Estas mujeres suelen decir como, es que él me ama mucho. Entonces, la vuelta es como conseguirle, cambiarle esa idea de que eso es amor, por un amor verdadero, como puede ser el amor hacia el hijo o hacia los padres si es una buena relación o una amistad muy valiosa, etcétera, etcétera. Entonces, pues, parce, si usted es una persona que está viendo esto y su pareja la manipula emocionalmente y de verdad siempre le está echando la culpa si ustedes no tengan como la culpa de ese asunto, por favor, dejen esa relación hasta ahí. Dolera, pero se van a recuperar. Y ya. Sí, marica, y fuera de joda, yo sí, yo sí le... Bueno, creo que es tiempo de terminar. Ya para concluir, una cosa que me raya mucho, marica, que hayan personas como tan... O sea, no es por lamber ni nada de eso, porque de verdad conozco al chino, o sea, con tan buen corazón como el calvo que están solas, weón, y unos hijos de putañeros malparidos con unas nenas que uno dice como, parce, qué gonorrea. O sea, eso sí me indigna muchísimo, y eso sí me indigna mucho de las mujeres, y punto. Cambien esa mierda, de verdad. O sea, pues el ñero tendrá algo que pronto el calvo no tiene. No sé qué. Marica, cuestión evolutiva, weón. Bueno, ahora sí concluyamos. Ya para concluir, ya, con esto acabamos. Bueno, el calvo vale la pena. En serio. Dos. Creo que puede salir otro programa de asesinos seriales. O sea, nos expendimos resto, y es porque hay mucho para hablar de esto, y no tocamos mucho. Y tres. Todo lo que acabamos con lo que finiquitamos de esto que dijo Leo y todo, prácticamente describió a la persona con la que estamos terminando, Ted Bundy. Un manipulador emocional, pero de forma brutal. Y ya, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Y... Y que gonorrea que se hayan quedado escuchando tanta mierda, weón. Con oficio. ¿Tos temporadas? O sea, en serio. O sea, marica, de verdad, cojan oficio, weón. Cojan oficio, pero gracias. Pero sí, qué bonito. No, en serio. Recuerden que siguen los links activos del Baki y de Vladimir ahí. Entonces estamos compartiendo todos los días en las redes sociales. Es por una buena causa. Es para mecatearnos unas corneas para el niño. Chao. Chao. Chao.